Cerca de 1.500 efectivos policiales dispondrá carabineros para reguardar la seguridad en el marco de la cuenta pública presidencial a realizarse este sábado 1 de junio desde las 20.30 horas en el Congreso Nacional. Como es habitual para esta fecha, la inspección de seguridad por parte de carabineros se inicia el día antes del mensaje presidencial, como ocurrió este viernes. El día de hoy ya a las 23 horas ya en cierta forma damos inicio a nuestro planteamiento de servicios policiales preventivos, de orden de seguridad y del control de la orden público para que el evento del mensaje del Presidente de la República esté en buenas condiciones, sin ningún percance durante lo que es de 20.30 horas el día de mañana en adelante. Producto de esta ceremonia republicana al interior del Congreso Nacional, en torno al edificio del Poder Legislativo se determinó desde las 7 de la mañana de este sábado cortes de tránsito en torno al cuadrante Avenida Argentina y Avenida Francia, entre las calles Yungay y Victoria. Como también se ha dispuesto de mayor refuerzo policial ante el anuncio de realizar la marcha no autorizada por la gobernación que convocó la Confech y organizaciones sociales. Que nosotros tenemos nuestro protocolo del control del orden público, una marcha no autorizada, por ende hay algunos sistemas del orden público que lógicamente hay que aplicar y ello va a estar de acuerdo a lo que vaya sucediendo en ese momento. Si bien no hubo acuerdo entre la gobernación provincial de Valparaíso y los organizadores en la autorización de dicha marcha, durante las últimas horas las autoridades junto a comerciantes de calle Pedromón hicieron el llamado a quienes se manifiesten a cuidar la ciudad. Las marchas que se realizan así como muchas que suceden en la ciudad puedan ser canalizadas de mejor manera en horarios que efectivamente tengamos mayor control de lo que sucede en nuestro negocio, en nuestra ciudad. Así como lo es en otras cuentas públicas, nosotros levantamos elementos de coordinación, de protección civil, se coordina con carabineros, con ONEMI, con todas aquellas eventualidades que se puedan producir a propósito de que es un honorario nocturno. Por otra parte, como se acordó entre las autoridades y los feriantes de Avenida Argentina, este viernes se atendió la tradicional feria hortofrutícola del sector, mientras al interior del Salón de Honor del Congreso Nacional se realizaron diversos preparativos para lo que será esta cuenta presidencial 2019, que se ha señalado desde la moneda duraría algo más de una hora. Gracias. 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 Gracias.